Este martes se dio a conocer que el presidente Daniel Ortega nombró al exministro de INAFOR como director del Banco de Fomento a la Producción. Kevin Arrieta con el reporte completo. A través del Acuerdo Presidencial 26-2022, el presidente Daniel Ortega dejó sin efecto el nombramiento del representante privado de la Costa Caribe, Leslie Irkoe Hobson, como director propietario del Consejo Directivo del Banco de Fomento a la Producción, contenido en el Acuerdo Presidencial 98-2021, con fecha 17 de mayo de 2021, publicado en la Gaceta Diario Oficial. En su institución fue nombrado William Schwarz Cunningham, quien hace el 2016 fungió como director del Instituto Nacional Forestal INAFOR. Schwarz Cunningham es originario de Bluefields, fue miembro del Gabinete de Gobierno desde que el presidente Daniel Ortega regresó al poder en el 2007. De 1990 a 1997, se desempeñó como secretario político regional del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional y secretario político municipal. De 1988 a 1990 y de 1997 al 2002, fue diputado ante la Asamblea Nacional para Acción 10. ¡Gracias! ¡Gracias!